La Agencia Federal de Gestión de Emergencia, conocida como FEMA, está en la ciudad del Reno ayudando a víctimas que fueron dañadas por el tornado. Los agentes de FEMA están ayudando a los damnificados a solicitar asistencia federal, ya que la asistencia ha sido concedida para el Condado de Canadian. Y queremos invitar a la comunidad al concierto benéfico para las víctimas que fueron afectadas por el tornado y tormentas severas. El evento se va a llevar a cabo este domingo 16 de junio en Dennycrop Rodeo Arena, ubicado en la cuadra 207 del norte de Country Club Road en el Reno. Comenzando a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y la entrada es totalmente gratis, pero sí van a estar aceptando donaciones. Y el refugio de animales en Tonkawa está pasando por un mal momento a causa de las inundaciones del mes pasado. La casa para los gatos y perros, además de los alimentos y cobijas, quedaron destruidas y llenas de lodo. Personas están ayudando a remodelar, pero por el momento este refugio no podrá ayudar a más animales, ya que no tienen dónde ponerlos y tampoco tienen artículos para cuidarlos. Y el gobernador Kevin Stitt junto con el tesoreo del estado Randy McDaniel y el secretario de transformación digital David Austro anunciaron el día de hoy una nueva chequera digital de estado. El sitio web permitiría a oklahomenses ver cómo el estado está gastando los dólares de los contribuyentes. El gobernador dijo que se puso en contacto con los estados de Ohio y Virginia, quien tienen chequeras digitales, y gracias a eso fueron capaces de asegurar un nuevo proveedor para relanzar la chequera en línea del estado. Esto cumple la promesa de campaña en la cual dijimos que íbamos a hacer que el gobierno fuera más responsable y más transparente. El director del departamento correccional Joe Alba anunció el día de hoy su retiro de su puesto durante una junta de correccionales de Oklahoma. La renuncia de Alba fue efectiva inmediatamente y planea retirarse a partir del primero de julio.